Ya, presentenme a la gente, mirá, el nombre del Ovidio Negro, Bustelo, Bustelo, mirá, y el monstruo, mirá, que viene ganando, muchos monstruos afuera, el carnicero está vociferando acá en boxe todavía, mirá, mirá, bueno monstruo, ya te cambió, no te va a dejar hacer lo tuyo, no, él no te va a dejar hacer lo tuyo, eso es verdad, con qué delicadeza, mirá lo que quiere, bueno, lo quiere partir acá, la perinola, así nomás, con una espada láser, te quieren partir en dos, solamente en dos, el retorno del Jedi quizás, el retorno del Jedi, ya está perdido por tiempo, ya sé, no me digas, se nos quedó el maestro, mirá, cuánta virilidad, cuánto amor de hombre, cuánto amor, esto acá se complica, tiene cosas, cuánto, cuánto olor a perros, se complica, el sigue comiendo, lo de la comida decididamente, yo quiero mi enroque, el sigue comiendo, yo quiero quedar con el enroque, lo demás no me interesa, solo el enroque, chau, si quedás con esos pinchos ahí, y poca cosa más, y los pinchos, enroque y poca cosa más, ahí va, los pinchos, enroque y narvaza, no quiero nada, yo, no quiero nada de nada, a la altura del campeonato, quiero mi enroque, ahí va, él quería su enroque, él quería su enroque, ahora se preocupa, contemos los peores, nada más, nada más, no, mi negro, quietito ahí, mirá como se lo empezó a conversar, cuidado, nada más, nada más, no, nada más, no, nada más, no, no, nada más, no, nada más, no, no, nada más, ¡esa! no, esa, sí, esa, 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 ¿cómo allá? ¿cómo allá? no, no puedo decirlo, ¿cómo allá? no, no puedo decirlo, no, vaga, no, vuelve, mira, sigue desregulando, mira, mirá, tiene esa vuelta, no se lo puede comprobar, no se lo puede, Cheyche, que lindo Cheyche, nada, Moutro Una panela Tenía esperanza No se apresure No se apresure Si, si, si Vos conversale un poco Esa es una juega interesante Esa es una juega bastante oscura Oscura, eh? Si No me gusta nada de esa Moutro Volver No, no La frente mas chica Vas a tener un problemita con ese peoncito La frente mas chica Y canta? Jajaja Jajaja No se como baila Ah si? Estos motos son muy completos Venían de la Terapárica Antigua ¿El tipo? Ah, wey Implicaré mis armas Mirá que concepto Mirá que lindo animal, eh Ahora se hizo una fortaleza ¿Ahora? Ahora no lo salva ni Magoya Ni, ni Ni, ni Magoya no sabe estas cosas Muerte, fuera eso, ya Muerte, muerte 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 al Zarraceno Che, esa torre blanca me gusta Porque es una torre Es una torre Antinatural 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 Una torre importante Si La torre del Antel Muy bien ¿Cómo tiene la torre del Antel? Claro Claro Se cae cualquier cosa Tuca Se cae cualquier cosa Pero ¿Qué posición va? Mirá, el monstruo Decías que se metan al final ¿Cómo y ahora? Acá no entra nadie Ni, 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 ni entra nadie Che, pero ¿Qué ha pasado hoy si tú le jodas a esa directa? Mirála ¿Qué hizo? ¿Reventó ahí? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo realmente? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Es una Claro, directo Estamos muy cerca de la cagada ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Se hunde la canoa? ¿Se hunde la canoa? ¿Se hunde la canoa? ¿Solidación comer o no? No, 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 no No, no, no No, no, no No se vení para acá No se venía Entonces vení para acá ¡Oh! 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 Y ahora ¡Ops! 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 ¡Tiene una, no? Sí, sí, sí Y acá, acá viene el largo camino a Boxes ¡Esta es un huevo! ¿Me toca a mí? Ya no viene el monstruo acá ¿Cuánto rápido?